¡Ale! ¡Estamos en un nuevo video! ¡En un nuevo video de retos! ¿Estás preparado? Esta vez lo que vamos a hacer, vamos a llegar al límite del cielo, pero con bloques que agarremos en 3 minutos. Si pasamos esos 3 minutos y no lo hacemos, perdemos. Y acaba el video. ¿Así es sencillo? ¿Perdemos? Sí, y acaba el video. ¿Entendiste? Entiendo muy bien, Morita. Estoy súper preparada. Ok, escúchame. Lo que vamos a hacer es agarrar madera rápidamente y ahí hay piedra. Para hacer rápido una hacha de piedra. ¿Me escuchas? Allí también hay piedra más cerca, Morita. Ah, mira, ahí hay más piedra todavía. Ok, 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 ok. Vamos a estar preparados. Vamos aquí. Recuerden, chicos, de dejar su like y poner en los comentarios de qué o quieren el siguiente reto. Ok, Moritas y Brocitos. Vamos a estar preparados. Preparadísimo. A la cuenta de 3. 3, 2, 1. ¡Va! Vamos, 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 vamos. Tenemos 3 minutos. 3 minutos, 3 minutos. Vamos, vamos. Tú haz la mesa de crafteo. Tú haz la mesa de crafteo. Yo hago pelitos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ok. Ya, 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 saca la mesa de crafteo. Ajá, exactamente. Vamos a hacer esto de aquí. Pica, pica, pica la piedra, pica la piedra, pica la piedra. Rápido, rápido, rápido. Dame 3, dame 3. Mientras yo voy talando, yo voy talando. 1, 2, 3. Rápido, 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 rápido. Ok, ok, ok. Yo voy a ir talando, yo voy a ir talando. Yo, yo, yo talo. Ajá, yo talo y tú, tú, tú saca piedra para ti. Mientras yo saco bloque para los dos. Ok, ok, ok. Vamos a talar. Tenemos, tenemos exactamente 3 minutos. Y recién van 40 segundos. Tenemos que apurarnos. No hay árboles cerca. Aquí hay más madera, aquí hay más madera, aquí hay más madera. Tenemos que ser rápido. Por lo menos, ¿cuánto crees que necesitemos? ¿3 stacks de madera? ¿Qué? No, morita, yo creo que son muy poquitos. Es que necesitamos más de 3 stacks. Mira, yo digo que talemos hasta los 2 minutos. Y ahí a la casa que quedó un minuto, pum, subimos y subimos y subimos. Ok, porque no creo que alcancemos a tiempo a hacer tanto, talar tanta madera. Sí, morita, dale, que todavía nos queda un minuto para seguir talando. Nos quedan como 50 segundos todavía, creo. Si no me equivoco. Dale, 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 tú, tala, tú, tala. O sea, ojalá se pueden 50 segundos. En 50 segundos tenemos que hacer súper rápido esto. 40 segundos tenemos. ¿Cuánta madera tiene, morita? Yo no tengo mucha madera. Yo ya no tengo mucha madera. No creo que lleguemos, dale. No, no tengo madera. No, ¿cuánta madera tienes tú? A ver, por lo menos llego yo. ¿Me das tu madera? Tengo, hola. ¿Morita, vas a comenzar a subir tú? Sí, 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 me das tu madera, sí. Sí, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hacemos esto de aquí. Aquí, aquí, aquí. Tírame tu madera, tírame tu madera. Tírame tu madera, que a los 2 minutos recién empezamos a subir. Uy, se quedó la madera ahí arriba, creo. No, 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 no. Dame, 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 ¿dónde estás, dónde está? Ok, ya me diste eso. Va, lo último, lo último. ¿Qué tal? Dándalo y voy a empezar a subir, va. Tú y cuando quieras, cuando quieras empiezas a subir también. Ok, listo. Voy a empezar a subir. Voy a empezar a subir, voy a empezar a subir. Vamos a ver si se puede. Mira, te dejo un stack. Aquí, para atrás. Sube, 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 sube. Ah, va, va, tenemos 40 segundos. Vamos a subir rápidamente. Dale, Ale, sube tú cuando puedas, sube tú cuando puedas. Sube, 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 sube. Nos queda 40 segundos, 40, 40, 30 segundos casi. Vamos, 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 se puede, se puede. Sí, 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 vamos a alcanzar, obviamente que sí vamos a alcanzar. Con esto de madera, obvio que alcanzamos. Sube, 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 sube. Nos queda, nos queda como 20 segundos, Ale. Se puede, se puede, se puede, Ale. Yo creo que no hubiera sido más fácil agarrar más tierra, amorita. ¿Tú crees? Yo creo que no, porque tenemos bastante madera allá. Mira, 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 mira. Nos queda 10 segundos, Ale. Nos queda 10 segundos. ¡Morita, que estamos muy altos! Nos queda 10 segundos, Ale. No creo que lleguemos. 5 segundos. 4, no, 1. No, ya pasó. No llegamos, Ale. A ver, ¿a cuál punto llegamos? A las 210. ¿Cuál es el máximo de Minecraft? A ver, vamos a llegar al máximo igual, de todas las maneras posibles. A ver. ¿Y sabes qué es lo mejor de todos? Que si hubiese llegado porque tenía bloques, pero debíamos haber empezado desde antes. No, qué triste. ¿Me quedas acá abajo? ¿Me ayudas? Voy, te lanzo mis bloques que me sobren. Déjame que llegue hacia arriba. A ver. ¿Estás segura que te van a asombrar? Mira, el límite era 256. Solamente faltaba un poco de bloques. ¿Dónde estás, Ale? Ahí estás. Te tiro, agarra. Ay, no. No te tiré nada. Ay, tírala. Te tiro, agarra. Te tiro, agarra. ¡No voy! ¡Culo! ¡Lo agarraste! ¡Sube! Pero bueno, ya terminó el video, chicos. No logramos de reto. Díganos en los comentarios qué otro reto quieren que hagamos. Dejen su like. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye! ¡Bye! ¡Apavo! ¡Apavo! ¡Apavo!